Bueno, exactamente no conozco las declaraciones de mi dirigente estatal, que no había aguardado al respecto. Lo que sí te podría decir es algo muy sencillo. Una vez que uno renuncia al partido, hay todo un proceso para reactivarte dentro del partido. Asimismo, por ejemplo, si tú quisieras ser candidato ciudadano o fuera de Acción Nacional y participar en los procesos internos, van a depender de la convocatoria que se emita en ese momento. Y eso lo emite la Comisión Organizadora Electoral a nivel nacional. Entonces, Acción Nacional es muy clara. Si te quieres reafiliar al PAN, tienes que pasar un proceso que lo determina la Comisión Permanente Nacional y así lo establecen los estatutos. Y si quieres ser candidato, si no militas en Acción Nacional, también va a depender mucho de lo que determine la convocatoria correspondiente. ¿Este retorno, cuánto tiempo costaría para que Almaguer... Bueno, yo te diría que si él se quisiera reafiliar al partido Acción Nacional, por lo menos tendrían que pasar dos años.